La Secretaría de Salud Departamental conmemoró el Día contra el Abuso Sexual a Menores de Edad con diferentes actividades que se llevaron a cabo en el municipio de Codazzi. La idea era fomentar conciencia en esta problemática que aqueja a la región. La Fiscalía indicó que las autoridades han generado más de 100 órdenes de capturas, en su gran mayoría por abuso sexual contra menores de 14 años. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con una afectación de ese bien jurídico es aberrante. Pero por supuesto que más que una calificación de lo subjetivo de lo que significa esa gravedad de ese tipo de incomportamientos, nosotros tenemos el deber de proceder a procesarlos. Todos los delitos que tienen que ver con la afectación de la libertad y el humor sexual de los niños, las niñas y los adolescentes son absolutamente graves. Las actividades se iniciaron en la mañana con diferentes actos culturales, donde estuvo presente además el equipo de la Dimensión Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables. El lema de este año fue, debajo de mi ropa nadie me toca, el cual indica a los menores a que se identifiquen y diferencien un saludo o un abrazo bien intencionado de un posible acoso o abuso sexual. Y el mensaje a los padres de familias, los más cercanos, papá y mamá, que deben cuidar a sus hijos, no permitir que extraños se les acerquen, porque hoy estamos frente a un fenómeno que ya se está convirtiendo en una problemática en nuestra salud. Hay un equipo importante liderado por la doctora Yanet Esmeral, donde hacemos una sensibilización desde el hogar, los colegios y las comunidades. Yo creo que al niño hay que comenzarlo a enseñar dentro de su inocencia, a defenderse de los posibles abusos que puede ser víctima. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz Cesar.